Vamos a iniciar, sobroso Palabande de Queens, Nueva York Escucha nomas las trompetitas Vamos a iniciar, buenas noches Palabande de Queens, Nueva York Iniciamos, sobroso Venga el sabor Pumbia Así iniciamos, sobroso Y una vez más Venga el sabor Voy con el sayo perro Té Té Iniciamos, sobroso Voy con el sayo perro Té Una vez más Suave Para que le suene mi carnal Suave Mister Memo, mi semiseta Vengo de San Mierco Escúchalo Escúchalo Esta noche tiene volatil Dice Y ahí no la melón, crema y nata De Nueva York Toda la masa Mueros inalcanzables Mueros inalcanzables Mueros inalcanzables Mueros inalcanzables El sabor Té 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 Venga el sayo perro Briana Palamante Vengo del sabor Té 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 Juanito Lai Mister Memo El Solán, venga la Jenny, Valencia, Laura y Silva Y aquelera, Liza, Lando, Iván, Gringo, Chespirito, Joky Estéreo, Nova, Mister Chambos, Joky Por el Alcanzales, por el Alcanzales, por el Alcanzales Estéreo, Sabor, venga el sabor Venga Manila Solar, Rigo Méndez El Solán, venga la banda, allá en Nueva York, Dereyotas La capital de la cumbia Venga el sabor Báilala bonito Venga el sabor El lente más cachoto Juanito por aquí, Juanito por allá Juanito like Grábale perrón, baby Venga el sabor Venga el sabor Sabrosito sabrosito, sabrosito, sabrosito ¡Ae! Y rosa la Veracos de casco El cumbia, la truncimba Hay arco, la aurora y los noise Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Venga el sabor Sabroso Sabroso Quiero volar Llegar tan alto como el sol Esta noche quiero volar La banda en Nueva York, por tu amor Escóchalo Báilalo Esta noche quiero volar Llegar tan alto como el sol Regálame esta noche Seba Regálame tu pinta ¡Ae! Regálame esta noche Regálame tu pinta Y el grupazo Los juniors Regálame esta noche Venga el sabor Regálame tu pinta Regálame tu pinta Ahí te va lo más sabroso Regálame tu pinta Seba Un color azul Y se Nunca tengo Y Y me ha alcanzado el sabor Lo mejor Como buena Buenos amigos Sinsch Giovanni Elvis Soldado Venga para Jenny Valencia Laura Silva Y Jacqueline Policista No iba Como grima Ya está lindo Jorgen Perio Y una ronda Dice George Es Por Los En Nueva York Tengo el sabor Es Y Se Ya se va Yo DJ Yo DJ Yo DJ Yo DJ Yo DJ